Vemos que son fechas en las que estamos, bueno, la mayoría están en modo vacaciones, pues de reyes y todas estas vainas, pero bueno que había un poco de gente que le dije también un ratico a un encuentro con el metal, con la familia subterránea, este proyecto que desde el Ateneo consideramos un proyecto humano que queremos profundamente y que pues que sabes, obviamente que es como casa también del metal y el rock y el punk en Medellín, el Ateneo Porfirio Al Paco. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Román por permitirnos tener este evento en nuestra serie y vamos a tener café de porfirio abierto después de esta actividad, así que se pueden quedar, quienes quieran, tomarse una cerveza, quienes quieran venir más tarde también, igual, vamos a escuchar muy buena música el resto de la noche, así que bienvenidos, muchas gracias a Román por estar acá, esta es su casa, donde la casa de la diversidad, donde la ciudad es divertida, divertente, así que los dejo con Daniel y la familia subterránea. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenos! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año, muchachos! ¡Muchas gracias! Sabemos, sabemos que no todo el mundo está en la disposición de venir, estamos en las caras, todavía no pereza, gente que se puede, cuente, algunos de nuestros donantes, de hecho, se fueron para el carnaval del diablo en Pio Sucio, pues están con la familia en el oriente, piscinando, aprovechando los salecitos tan bacanos de estos días, ¿sí o qué? Rico el 32 grados Celsius de un medio, bueno, entonces yo les voy a contar... Hay unos que llegaron tarde, que así les da fichito. Que se dan que por aquí a la mesa, por favor, nos están muy de buenas, muy de buenas, ¿cuántos? Están en el dos, un, dos.